Buenas nómadas, vamos a contar. Me encuentro haciendo una pequeña ruta por cerca del Puente de Hierro. Hay un par de puntos que grabé ayer en otro sitio. No sé si lo regrabaré hoy o no. Este es el Puente de Hierro en Córdoba. Vamos a explicar un poco los conocimientos mínimos, lo mínimo que hay que saber para hacer senderismo. Para empezar es conocer las señales. Aunque en un vídeo principalmente basado en eso, hay que tener en cuenta que hay que conocer cuáles son las marcas básicas. Ahora os pondré por aquí, ahora sobran. Como veis hay tres marcas básicas. Una son blanca y verde, otra blanca y amarilla y otra blanca y roja. Las blancas y verdes son senderos locales. Las blancas y rojas son grandes recorridos, que tienen su normativa y tienen su historia. y las marcas amarillas y blancas, que son senderos de índole más cortas. Son pequeños recorridos, ¿vale? En vez de grandes son pequeños. Suelen tener como máximo 10, 50 kilómetros. Todos estos caminos tienen que estar federados y autorizados por la FEDN, ¿vale? Federación Español de Deportes de Montaña, que lo que hace es revisarlos y aprobarlos y los convierte en instalaciones deportivas, con todo lo que ello conlleva. Y bueno, hay gente más purista que no le gusta, gente menos que bueno, en fin. Eso ya un poco, un poco de esa índole. Todas estas marcas están registradas en el Ministerio de Industria, creo que hay, esperáselo de mirar. En el Ministerio de Ciencias y Tecnología, perdón, el Ministerio de Ciencias y Tecnología, y están patentados, ¿vale? Para que la gente no se dedique a poner ese tipo de marca. No obstante, como está habiendo mucha proliferación de senderismo, mucha gente que se está dedicando a esto, hay empresas que contratan sus servicios para poner estas marcas, pero siempre bajo permiso de la Federación Española. Entonces, las vais a ver por muchos sitios. Las vais a ver pintadas en piedras, las vais a ver en postes, como por ejemplo uno que acabo de pasar. Le he hecho la foto en uno de los vídeos. Entonces, esos son los mínimos a tener en cuenta, que los veremos, como digo, en otro vídeo, que veremos muy, muy pronto. Pues básicamente, son una serie de puntos, donde el primero es tener una motivación clara, para no abandonar. He encontrado gente que después de venir dos veces, te ponen excusas, que son algo así como, es que hoy ponen mi episodio favorito de Dora, la exploradora. O sea, al final no le hacen ni caso. Tienes que tener una motivación clara, ya sea conocer gente, desconectar la vida diaria. Hay personas que, bueno, que a lo más son porque han tenido una ruptura. Yo me reencontré con este deporte a través de, precisamente, una ruptura. Ahora ya me saca el título de guía, de monitoreo guía de montaña, de media y baja montaña. Y, bueno, la verdad es que es una cosa que es precioso. Fijaros qué color, ¿eh? Entonces, pues bueno, es una de las razones por las cuales hay que tener esa motivación, ¿vale? Si no tienes esa motivación, tú no vas a llegar. Puede ser la que sea. Estado de forma, desconexión, conocer gente, no sé, la que tú quieras. Pero que sea clara y que sea real. Que no sea una... Una quimera, que no sea un invento, no... O sea, que sea algo que te motive de verdad. Porque si no, la verdad, mal asunto. El punto número dos sería, aunque no es necesario en todas las personas, pero sí en algunas. Por ejemplo, yo soy diabético y hablé con mi médico de cabecera, para que me dijera mi médica, una mujer, para que me dijera cómo si podía hacer deporte. Me dijo que sí, que tenía que llevar alimentos, tenía que llevar barritas energéticas, tenía que llevar algo de azúcar, caramelo, algo así. Por si me daba una bajada. Entonces, no todo el mundo está apto para hacer un deporte. Y esto, al fin y al cabo, no deja de ser un deporte. Eso implica que una persona de 80 años con osteoporosis, bueno, pues a más puede ser una ruta de llaneo, pero no subí una montaña. O a lo mejor sí, porque a lo mejor una persona que está totalmente sana y no tiene ese problema. Pero a lo mejor hay una persona más joven que tiene cualquier problema y no puede hacer diferentes tipos de rutas. Esto es una cosa que es bastante seria y que hay que tenerla en cuenta con lo que es el senderismo. Bueno, senderismo, montañismo, en verdad para cualquier deporte. La idea es disfrutarlo y no que nos afecte negativamente, que no suele ser el caso, como os digo, pero puede llegar a ocurrir y es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Entonces ya sabéis, el visto bueno de un médico. Otro de los puntos a tener en cuenta cuando se hace senderismo es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero hay que tenerlo siempre presente. Nunca hay que ir más del 80% de tu capacidad en forma física y todo eso y saber que se va a poder volver o no, pero no importa. Tu vida está por encima de todo, o sea, tu vida, tu salud. Ocurre muchas veces de que por llegar al sitio nos arriesgamos y ocurren accidentes y ocurren cosas. Lo importante es que no. En el... en el glaciar de estropospujen, no recuerdo los nombres, lo pondré por aquí abajo. Nosotros llegamos, vimos que el tiempo estaba mal, la hora era mala, nos quedaba poca luz, el terreno no era como esperábamos, como vimos en los tracks, ¿vale? Había un puesto que era senderismo y era alpinismo, hacía falta más de calcipo, piolet y cosas por el estilo. Y viendo que se nos iba a caer la noche encima, que iba... que podía haber tormentas, de hecho hubo tormentas de nieve cuando volvíamos hacia la ciudad, en el coche, decidimos volvernos. No pasa nada, es preferible volver, a que te tengan que rescatar o que ocurra algo peor, ¿vale? El sentido común siempre tiene que estar... siempre tiene que estar presente, ¿ok? Ese es el tercero de los puntos para empezar a hacer senderismo. El siguiente punto sería ir con gente con la que... voy a poner por aquí... con la que tengas buena compañía, buen rollo, que vayan a tu mismo ritmo y que tengan la misma... la misma historia que tú, ¿no? La misma forma de disfrutar de la montaña. Hay muchas ocasiones en las cuales vas con... vas con un esquema, ¿vale? Por ejemplo, yo hago... soy muy fan de Juanjo Garbizu con su libro Slow Mountain y Monterapia. Dejaré los enlaces por abajo, la descripción y el enlace destacado. El comentario destacado, perdón. Y yo soy fan del Slow Mountain, no soy coleccionista de picos, no me gusta, vamos a hacer tres picos en un día, vamos... No, no, disfruta la montaña, siéntate, fíjate como estoy... Fijaros qué vistas tengo por ahí de atrás. Estoy en Córdoba, estoy por los senderos, hoy es domingo hay un mogollón de gente por toda la montaña haciendo... haciendo paroles. Disfrútalo, si eso es lo que te gusta, hazlo, si... si lo que te gusta es... es subir diez montes, hazlo también, si no te gusta, no lo hagas, busca a otra gente. A mí me pasó de que... en cierta ocasión me apunté con una... un grupo, eran un grupo de senderismo, habían dicho que iban a hacer un grupo de senderismo, son todos corredores de trails, ¿vale? Todas personas de senderismo y yo llegué de una lesión, un ritmo senderismo suave, cuando empezaron a andar iban a siete por hora, digo, pero bueno, esto qué es, esto no es normal. Cuando ya llevaba la lengua afuera, me llegaron, habíamos andado perfectamente siete o ocho kilómetros, se me acercó uno de los organizadores y me dice, oye, ¿te sabes volver solo? y dije, mira, como volver sé, pero no voy a volver solo, no puedo dejar a nadie solo. No he vuelto a ir con ellos, obviamente, ya tienen su... su grupo, saben cómo hacen las cosas, a ellos les gusta hacerlo así, a mí no, pues deje de ir con ellos y punto, no tiene más historia. búscate a alguien, a personas, como una compañía que te hagan sentir bien, que te hagan que estar en la montaña haciendo lo que te gusta y que tú hagas lo que te gusta en la montaña, ¿vale? O sea, no es ni mejor ni pegar una forma ni otra, es tu forma, simplemente. El siguiente punto, que no me pongo hacia atrás porque me está dando el sol, sería el infórmate de la ruta que vas a hacer, hacia dónde vas a ir, que vas a ver qué hay, qué no hay, porque de ese modo, de ese modo va a tener la posibilidad de enfrentarte a los contratiempos que te puedan aparecer, a poder, pues por ejemplo, saber dónde hay refugios, dónde hay fuentes de agua, dónde hay casas, dónde hay... a lo mejor pagar una guía, ¿vale? de papel, de una zona, incluso en Andalucía, hay muchos sitios donde la dan, por ejemplo, yo tengo la guía de Aracena, tengo la guía de aquí, de la Sierra Morena, y te la da la Junta Andalucía gratis, en ciertos lugares, va, en un pueblo, y te las pide, y te las regalan. En otro sitio vale 10, 10, 11 euros, es una cosa que merece muchísimo, muchísimo la pena y que os va a resolver porque en internet ya tienen los tracks, ya hablaré de eso, con Wikiloc, donde hay muchos que están muy bien, no nos equivoquemos, pero no tienen una realidad, son gente, muchas veces a lo mejor se han hecho la ruta una vez, y te lo pone como que son expertos, y la vanidad, te ponen 3 horas, y luego tú tardas 7, ¿no? porque lo falsean, hay mucha gente que falsea simplemente por las medallitas, hay cosas por el estilo. En papel te vas a encontrar de que eso no es, hay una editorial de atrás, hay una seriedad, es verdad que hay gente que si lo hace muy bien por internet, que tienen blogs donde hablan claro, donde tienen las rutas bien hechas, pero siempre una guía en papel, o informarse aunque sea bien por internet, está mejor, busca 3 o 4 tracks, ¿vale? no solo uno, mira los comentarios que tienen, mira todo eso, mira, porque te va a salvar, te puede ayudar, es una cosa bastante importante. En ese sentido, también puedo seguir con el siguiente punto, como decía, el 6 ya, o por ahí, ahora lo miraremos, que es un mapa, hazte un mapa de papel, ¿vale? No son muy caros y hay editoriales, incluso el IGN, el Instituto de Geografía Nacional te los vende, pues son de 1,25.000, están bastante bien, ¿vale? y si aún así no puedes, no tienes acceso, no hay librería o no lo encuentras, mi consejo es que lo que haga sea que te bajes una aplicación del IGN o GPX Vives, que tiene mapas topográficos, los estudies, los veas y lleves ahí el track marcado, te va a salvar mucho, te va a tener bastante. Si lo que vas a usar es el móvil como mapa, también te recomiendo que o bien lleves una batería externa, y si puede ser de carga solar, que tú la hayas cargado en tu casa, mejor, porque conforme vayas usando, que vayas recargando el móvil, es decir, que tú tengas una batería solar, hoy en día es una cosa bastante importante, es que yo lo recomiendo, el punto número 7, bueno, aprovecho ya también para decir que pronto hablaremos de eso, ¿vale? que son las marcas, son un pequeño recorrido, un camino pequeño recorrido, en el punto número 7, es muy importante lo que es el equipo, no vamos a hablar ahora mismo del equipo, de eso dedicaré varios vídeos a hacerlo, pero sí es verdad que es bastante interesante que en un momento dado vayamos con un equipo correcto, pero es lo mismo, si vas a salir por una pista alrededor de tu ciudad, que es casi una pía verde, que bueno, hay gente por allí, que lleva un pantalón de chándal y unas zapatillas deportivas normales, no pasa nada, eso sí, lleva agua, que me ha pasado que había gente que se ha presentado ruta 28 kilómetros con una botellita de agua esta de 30 centilitros, de 33 centilitros, lleva agua, lleva comida, lleva un equipo en condiciones, lleva a hacer algo mejor, algo más grande, lleva unas botas de trekking, ya sean de caña alta, de caña baja, media, yo suelo llevar de media, y unos pantalones que no sean de un chándal, porque si llueve no se te van a empapar, van a pasar menos, luego también una cosa a tener en cuenta, es precioso esto, una cosa a tener en cuenta, es la, lo que es llevar un chubasquero, mirar la meteorología, que será otro de los puntos, porque hay que mirar la meteorología, y llevar siempre un chubasquero, un poncho que te cubra a ti, a la mochila, ¿vale? para que la mochila no se moje, para poder tener un, un poquito de, de protección, si has mirado bien el tiempo, es probable que no te pase nada, pero en la montaña, como digo, cambia el tiempo cada, usted puede cambiar media hora, llega una nube, te cae en lo alto, y te las has comido, eso me pasó a mí en el pico Lobo, que empezamos, y nos cayó una ventisca de nieve arriba, tuvimos que empezar a bajar, cuando llegamos abajo, había un sol, como este de hoy, o sea, que es que estábamos en manga corta, allí tomando el solecito, al lado del coche, antes de venirnos, o sea, que fue, fue una cosa curiosa, si es que ya sabéis también eso. Otro consejo muy importante, ¿vale? Escojar la ruta para la, la época para la ruta, hay rutas que se pueden hacer en verano, y rutas que no, rutas que se pueden hacer en invierno, y rutas que no, por ejemplo, hacer el río verde de Málaga, en invierno, es una locura, no tiene más, o sea, porque vas mojado, vas a tener tramos de nadar, y en invierno, que te puede bajar la temperatura, hombre, en Málaga, tampoco es que sea exagerado, pero, que te pueda llegar a 5, 8 grados, los vas a tener, y mojarte con esa temperatura, es coger un resfriado, casi seguro, o algo peor, y luego hay otras que son a través, que son para invierno, como por ejemplo, subir a alguna montaña, tipo, tipo la tiñosa, aquí en Córdoba, que en Córdoba se puede llegar a tener 50 grados, y entonces, pues hacerlo en verano, es de estar muy locos, ¿no? Es mejor hacerlo en, tampoco en invierno, porque te puede llegar a nevar, pues en la subbética, pero si en otoño, primavera, ¿vale? Entonces, hay que ver, cuál es la mejor época, para cada ruta, obviamente, si estás alrededor de tu casa, lo conoces y tal, pues va a ser bastante fácil, y además, también es otra cosa, porque a lo mejor, si tienes mucho nivel, vas cogiendo un nivel, hacer la misma ruta, en diferentes épocas del año, te va a dar diferentes colores, te va, por ejemplo, en otoño, los dorados, en invierno, que está todo gris, en verano, en primavera, las flores, la floración, la exuberancia, la vegetación, y en verano, pues como todo va volviéndose amarillo, ¿no? O bueno, depende del sitio en el que se encuentre, en Galicia, obviamente, es más complicado, pero aquí, os digo, de que se pone todo, bastante, bastante, de color amarillo, y vamos, desintegrarse las plantas, prácticamente. Otra cosa que hay que tener en cuenta, son los objetivos en cada ruta, ¿vale? Hay muchos tipos de objetivos, yo cuando diseño una ruta, creo un objetivo principal, que es llegar a un punto, o ver algo, o un pico, o lo que sea, ¿no? Y luego una serie, de objetivos secundarios, ver una serie de puentes, o una serie de hitos, o un mirador, miradores, castillos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Todo, sobre todo, para que las personas que vienen, vayan teniendo, ese, una continuidad, de ir logrando cosas, no solamente andar, 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 andar sin llegar a ninguna parte, porque eso, como ya os dije, en el vídeo de los caminos, que lo pondré por aquí abajo, es un tema, que psicológicamente, machaca mucho, y nos deja un poco, fuera de juego, entonces siempre hay que ir teniendo, una serie de hitos, a veces que es imposible, ¿vale? Por ejemplo, el camino de Santiago, desde Sevilla, aquí llena, desde Sevilla, es un tema, ahí no hay nada, absolutamente nada, una línea recta, y tira, o sea, que no hay ni cuesta, es como de muérete, por el camino, pero siempre hay que ir teniendo, marcar una serie de hitos, luego, los objetivos, pueden ser de muchas formas, paisajísticos, por los paisajes, culturales, los castillos, ermitas, construcciones antiguas, ¿vale? Gastronómicos, llegar a un pueblo, o sea, de un pueblo a otro, donde en ese pueblo, habrá alguna fiesta gastronómica, que de eso hay mucho, ¿vale? Entonces, es una forma bastante interesante, de también, de ponerlo como un hito, culturales, bueno, y luego, pues también deportivos, para que lo vamos a engañar. Una vez que ya hemos terminado, de digamos, ver lo más básico, de lo para preparar, el senderismo, hay que decir, que hay que empezar, de abajo, siempre hay que empezar, haciendo rutas sencillas, de pocos kilómetros, y entrenando, de vez en cuando, o sea, de vez en cuando, estamos hablando, por lo menos, una vez en semana, o dos veces en semana, para ir luego, y creciendo, en lo que es, la dificultad, y el tamaño de, la longitud de nuestra ruta, o sea, subir un pico, ver, recorrer 30 kilómetros, no se haga eso de primera hora, porque, es peligroso, podéis lesionaros, podéis pasarlo muy mal, con las piernas, con los pies sobre todo, sobre todo, si no tenéis buen equipo, y todo eso. Y bueno, eso es una cosa, bastante normal. Luego, están por ahí pasando, con motos, por ahí lejos. Otra cosa importante, sería, lo que es, los seguros. El seguro de, de montaña, se puede conseguir, en plan, por medio de clubs, que se van a llevar, a una comisión, puede hacerlo, de forma privada, yo voy a dejar, un enlace abajo, no me llevo nada, de eso, de ese enlace, lo aseguro, donde podéis sacar, una licencia para un día, para un año, y hay varios tipos, de licencia, yo os recomiendo, de verdad, que lo, que lo veáis, y que si vais a hacer, la montaña, una ruta grande, y tal, hay que tener, un poco de, 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 de cuidado, ¿no? Luego, además, tampoco hay que ser, cabezón, y decir, hay que subir, un pico de 3000 metros, en Cabo de Gata, en la zona de Levante, incluso en Galicia, hay picos, en la costa, de 300 metros, y hay unas vistas, muchísimo mejores, que algunos, 2000 y 3000, de la península, o sea, no, no hace falta, no se hay, yo siempre digo, no hay que ser coleccionista de picos, hay que disfrutar de la montaña, otra cosa, es que a ti te guste, coleccionar picos, bueno, eso ya, cada uno, hace lo que quiere, yo ahí ya no voy a entrar, ¿no? Pero, a veces, una montaña, un poquito más pequeña, te puede dar, incluso, un poquito bastante más pequeña, te puede dar, muchísimo más, rendimiento, y, y satisfacción, que, que una tan grande, donde la va a pasar mal, si no estás preparado, donde, entonces, yo lo recomiendo, la verdad, y ya, bueno, para terminar este vídeo, que creo que se está haciendo un poquito largo, ¿vale? Pero espero que, que esté sirviendo de, a todos, hay una cosa, que son los tiempos, que se va a tardar una ruta, entonces, tenéis que ver, tenéis que analizar, ¿vale? Que una, una ruta, no se va a la misma velocidad, hay gente que dice, son 8 kilómetros, va, eso me la hago en 2 horas, pues, 4 kilómetros por hora, no, no vamos a ver, la velocidad que hay que llevar de forma normal, a ver si me hay, de forma normal, en un llano y tal, vienen a ser unos 4 kilómetros por hora, eso es encenderismo, con tu mochila, y toda la historia, ¿vale? Se puede ir más rápido, claro, pero el momento que empezamos a subir, ¿vale? hay que bajar a 2 o 3, es decir, que una ruta de 8 kilómetros, de 8 kilómetros, cuesta arriba, van a ser bastante más horas, ¿vale? Entonces, por lo menos 4, para que lo tengáis en cuenta, y luego hay que meter descansos, a mí me gusta meter descansos cada hora, o cada hora y media, ¿vale? descansos de 10 minutos, de 20 minutos, y si va bien, bueno, pues tampoco hay que parar, pero lo suyo es parar, descansar, tomar el aire, disfrutar de la montaña, de las vistas, y de todo lo que nos ofrece, lo que es la montaña, no hay que agachar la cabeza, y corriendo, en plan, ay, que no llego, que no llego, un poco más de esa forma, más tranquilo, y disfrutar, eso es lo más importante, que se tiene que hacer, en la montaña, disfrutar, y sobre todo, tener en cuenta, que cuando encontráis un track, en Wikilog, o lo que sea, y miráis la hora, ponerle doble, ¿vale? Por lo que pueda pasar, por lo que os podéis encontrar, por que haya sido una vacilada, o por que esa persona tenga muchísimo nivel, siempre, 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 poner, poner el doble, y bueno, nada, eso es todo por este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido, nos haré algunos más, también de viajes, y tal, y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribirse, a ver si vamos subiendo el canal de gente, y seguimos adelante, ¿vale? Venga, nos vemos. Nos vemos.